¿Estás discapacitada? ¿Sí o no? ¿Cómo? No escucho, ¿qué? Ah, bueno, es que me pongo a desjodar a veces. ¿Lo ven? Imagínense. Los chicos de la mañana son chicos moroneses. Porque ahora sí creo que sí. Porque mucha gente dice que no. Y aquí les dije que la respuesta no es cerrada. ¿Sí? ¿Por qué es una realidad? ¿Existe la discapacidad, sí o no? ¿Sí? Sin embargo, como les comenté, es perspectiva. La verdad es que también tomo ventaja de estar en esta situación. Por ejemplo, no me compro calcetines, no gasto en eso. Es un liderazgo.